Este censo nace desde la Fundación Damas de Hierro como principalmente la necesidad de poder generar un cupo laboral trans, de poder generar que en las escuelas empecemos a hablar de educación sexual integral, de que en el ámbito de la policía y de la seguridad podamos empezar a hablar de discriminación y de violencia institucional, que fueron los tres problemas que nos motivaron a poder generar este censo. Y bueno, gracias al subsidio del Fondo de Mujeres del Sur pudimos llevarlo a cabo y la DIPEC por supuesto acompañando con su sello y con todo lo que implica generar que este dato sea certificado por el Estado. Ninguna superó los 32 años de edad, así que es un número que a nosotros no nos sorprende. Las personas trans van al sistema de salud a morir. Tienen una primera mala experiencia y después no se acercan más al sistema de salud. Y bueno, y lo vemos complicadas con situaciones como discriminación en la familia, el entorno, todo el entorno es hostil, la situación de prostitución no es de las mejores. Creo que la situación en la que están pasando las compañeras trans, con todo el problema de consumo problemático de sustancias que hay, se ve reflejada puntualmente en las compañeras que trabajan en la prostitución, donde constantemente se ven atacadas por estos individuidos. Creo que todos estos son los indicadores por los cuales no llegamos a superar los 32 años de edad.